¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Mi nombre es Aroni Piboral y el día de hoy vamos a aprender a hacer a Harry Potter de Origami. Y bien, para hacer este Harry Potter de Origami vamos a necesitar estas tres hojas de papel junto con un pequeño cuadrado de color piel. Vamos a necesitar una hoja anaranjada, una hoja negra, una hoja de color gris. También vamos a necesitar un lápiz, regla para hacer algunas mediciones, algo de pegamento y tijeras o cuchilla dependiendo de qué es lo que usualmente trabajamos. Y en esta oportunidad voy a utilizar estas pinzas para hacer esta parte, bueno más bien para pegar esta parte pero no es que sea del todo necesaria. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que de estas tres hojas que están acá vamos a cortar una negra de 14x14 y una gris de 14x14. También vamos a necesitar un cuadrado negro de 7 cm x 7 cm y esta color piel es de 3.5 x 3.5. Y de la hoja anaranjada vamos a agarrar una tira de 1 cm x 14 cm. Y se me olvidaba, también vamos a necesitar un tipo rapidógrafo o un lapicero para hacer los detalles del rostro y dos marcadores, uno rojo para hacer los detalles de la bufanda y uno negro para hacer los detalles de los zapatos. Si nos damos cuenta es como otra adaptación que hice del principito de Shoko Aoyagi para llegar y tener esta forma, realmente el diseño de Shoko Aoyagi es bastante interesante, se pueden hacer varias adaptaciones. Tengo por ahí otra adaptación más que hice pero la voy a trabajar más adelante. y lo primero que vamos a hacer va a ser la parte del pantalón de Harry Potter y para ello vamos a necesitar la hoja de color gris. Esta hoja la vamos a doblar aquí a la mitad de esta manera vamos a desdoblar y ahora voy a llevar esta esquina hacia acá en la que solo voy a marcar no voy a hacer un pliegue nada más voy a hacer esa marca y ahora esta esquina que está acá la voy a llevar hacia el centro la vamos bien le damos vuelta a la hoja ahora voy a llevar toda esta orilla hacia esta a ese pliegue o hacia el diagonal que se ve ahí y marcamos lo mismo con esta otra lo voy a girar para que agarremos esta orilla y la llevamos en este caso a esta vertical muy bien le voy a dar vuelta así y ahora voy a llevar toda esta orilla que está acá hacia el centro de esta manera solo que no voy a doblar las dos capas sino esta que está acá va a salir de tal manera que esto se pliegue así voy a desdoblar esta capa y voy a marcar bien este pliegue y estamos aquí así y esto mismo lo repetimos de este lado ahí estamos repetimos el procedimiento marcamos bien acá y aquí ya tenemos la parte del pantalón ahora con el marcador negro vamos a pintar esta parte ah me hizo falta algo vamos a desdoblar esto perdón lo vamos a girar y ahora esta orilla que está acá la vamos a llevar hacia esta diagonal así y marcamos bien lo mismo de este lado esta orilla que está acá la vamos a llevar hacia la diagonal que se puede observar ahí y marcamos ahora si le damos vuelta y con el marcador negro vamos a pintar esta parte y ahí estamos esto sería como la parte del pantalón ahora con este cuadrado lo vamos a doblar lo vamos a doblar a la mitad de esta manera lo vamos bien y ahora esta capa que acabamos de doblar la vamos a doblar hacia acá vamos a dejar más o menos un centímetro un centímetro puede ser un poquito más de un centímetro y esto nos va a quedar algo así este pliegue nos va a servir para dar a entender que esta parte que está acá son como los brazos de carla estando acá le vamos a dar vuelta voy acá esto lo hago nada más como para calcular donde está el punto intermedio y ya sé que está acá pero no vamos a doblarlo precisamente en el medio hay que dejar un espacio ahí estamos y vamos a procurar que esta esquina llegue a la horizontal lo más que se pueda le voy a dar vuelta y voy a repetir el procedimiento dejando un espacio de tal manera que esto nos quede aquí se puede complicar un poco porque no hay como un punto fijo al que hay que llegar sino que hay que llegar a tener esa forma más o menos ahora vamos a doblar respecto a esta diagonal que está acá y plegamos y lo mismo acá respecto a esta diagonal y plegamos y en esta parte es donde encaja el pantalón pueden dejarlo ahí o incluso si gustan pueden doblar esta esquina hacia acá para que quede más para ir ajustando donde quieren que quede un pantalón esto ya es como un detalle que cada uno le va dando yo mientras tanto lo voy a dejar ahí no quiero que quede tan tan chaparro por así decirlo muy bien ahí estamos ahí está bye ahora con nuestra hoja de 7x7 vamos a hacer acá una base preliminar llevando esta esquina hacia acá marcamos ahora doblamos esta esquina hacia acá voy a abrir esta parte y presionamos le voy a dar vuelta esta capa la llevo hacia acá volvemos a este lado y presionamos esta capa se va hacia arriba esta capa aquí va a un pliegue inverso lo que se va a tener va a tender a irse hacia arriba y lo mismo de este lado y ahí estamos esto lo hacemos como para que con esta otra hojita de 3.5x3.5 al momento de colocarlo acá tengamos todavía este como detalle de pelo acá vamos a hablar respecto a esta diagonal vamos a ver si se puede observar ahí ese diagonal de esta orilla de la capa nos va a marcar y esta capa la vamos a doblar hacia atrás y esta otra también hacia atrás y esta esquina que está acá la vamos a doblar también hacia atrás esto con la feminidad de que tengamos un poco como el estilo del corte cabello de Harry estando por acá es que vamos a hacer dos círculos lo más centrados posible esto lo hice con el marcador negro y ahora le voy a hacer los detalles del rostro vamos a hacerle aquí una linita aquí así una linita aquí así y aquí vamos a dibujar los ojos por acá tenemos la marca de Harry bueno no me quedó tan bien pero ahí vamos la idea es eso aquí voy a hacer una parte de la nariz y una sorpresa ahí está medio me quedó medio me quedó aquí es cuestión de ir ejercitando nuestras habilidades artísticas o de dibujo pero ahí estamos ahí nos quedó nuestro rostro de Harry Potter y este es el que va a ir acá ahora aquí tenemos nuestra cinta de color anaranjado es de un centímetro y esto que está acá es precisamente toda esta longitud es el ancho de la hoja yo aquí ya lo tengo marcado porque lo necesito para 14 centímetros entonces voy a ir por todo acá nuestra tira de un centímetro por 14 y con el marcador rojo ahora vamos a trazar con marcas de esta manera esto con la finalidad de que se asemeje a la bufanda que utilizan en Gryffindor y así nos vamos a lo largo de de ambos lados muy bien aquí ya la pinté de de ambos lados aquí pueden hacerlo como más simétrico y demás y ahora esto ya nos sirve a nosotros para hacer la parte aquí de la bufanda de Harry ahora voy a ir pegando como las partes voy a colocar aquí un poco de pegamento en esta parte es un poco nada más para que le den ahí estamos si gustan pueden colocar un poco de pegamento desde en estas partes y acá atrás aquí van como dependiendo de para que lo quieren como mencionaba en el tutorial de la princesa Leia también los utilizo para hacer cuadros decorativos esto solo necesita un par de puntos y ya el el vidrio hace la presión muy bien vamos a colocar aquí un poco de pegamento un poco nada más un poco nada más un poco de pegamento aquí ahí estamos y en la parte de la bufanda también un poco de pegamento que me permita asegurar esta parte aquí adelante y luego voy a colocar un poco aquí atrás para terminar de asegurar esa parte ahí estamos bien en resumidas cuentas aquí estamos con el Harry Potter solo me falta hacer este pequeño detalle que es como donde va el emblema de que es donde va el emblema de 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 el emblema de Gryffindor es un tanto diferente pero para la representación lo hice así entonces yo lo que hice fue doblar esta esta parte que me 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 sobró lo doblé aquí así y con las tijeras hice aquí aquí es donde está el pliegue aquí es donde está abierto así se complica un poco corte digamos que así en curvatura de tal manera que esto quede así buscando que quede como si fuese un un emblema y ya con esto lo pegamos acá muy bien voy a agarrar las pinzas y voy a colocar un poco de pegamento acá un poco nada más voy a cambiar derecho y lo voy a pegar aquí esto realmente es como para identificar que ahí va el emblema pero se puede hacer de diferente manera y ya ya queda también parte a la creatividad o a la adaptación que ustedes quieran darle a ciertos detalles ya estando en este punto ahí estoy viendo que me hizo falta un detalle en los lentes es precisamente lo que una de los lentes ahí está creo que quedó mucho mejor así y así es como hacemos un Harry Potter en base al principito diseñado por Shoko Aoyagi y bien así nos quedó en esta oportunidad este Harry Potter la verdad es que es un diseño que fui adaptando en base al principito de Shoko Aoyagi de hecho lo hice hace un par de años en 2016 si no estoy mal a finales del 2016 en el que alguien mira se puede hacer esta figura del Gamio ah pues probemos intentemos y esto fue lo que me salió espero les haya gustado el video si fue así por favor déjenmelo saber en los comentarios compártanlo y recuerden suscribirse por cualquier cosa estoy en la orden pasen un excelente día chau